Miembros del cuerpo de bomberos voluntarios del cantón pasaje con el objetivo de probar los diferentes vehículos que tienen realizaron unas prácticas en la cual midieron el nivel y presión del agua que tiene El capitán de bomberos Javier Fajardo nos habló al respecto Hoy día estábamos probando la fuerza que tiene el carro nuevo, el de Aquilema Ustedes vieron, tiene un monitor que se nos sirve para nosotros poder alcanzar a una altura aproximadamente a un edificio, unos tres pisos También nos sirve para, en caso de que un tanquero se haya, esté prendido, esté incendiado un tanquero de combustible Entonces nosotros con el monitor, con eso nosotros lo podemos, o sea un poco refrescar conforme a la distancia También podemos utilizar también las mangueras con cierta cantidad de espuma O sea depende de cómo se presente también la emergencia Un carro que tiene 2.500 galones de agua sirve para ataque Entonces nosotros tenemos el otro abastecedor, entonces el abastecedor está constantemente abasteciendo de agua a este carro De esta manera el oficial manifestó de que el cuerpo de bomberos de pasaje está preparado para cualquier emergencia Trajimos a los choferes de la guardia de hoy día, mañana me toca venir con los choferes de la guardia del día de mañana O sea para que ellos ya sepan el manejo, cómo acoplar la bomba, hasta qué presión nomás se le puede mandar Estamos solamente hablando de 120 de presión de PSI Más de eso no puedo mandar porque va a reventar las mangueras Cada manguera tiene aproximadamente 200 de PSI Entonces ellos ya tienen que acostumbrarse a este carro Un carro nuevo, no hace la semana pasada ya lo trajimos de la ciudad de Cuenca Entonces ya está apto para cubrir las emergencias aquí de pasaje En cualquier incendio que se presente aquí Amén Gracias por ver el video